Los serafines son de acuerdo con la teología cristiana los primeros de los nueve coros o tipos de espíritus bienaventurados de la angeología cristiana. Pertenecen al orden más alto de la jerarquía más elevada. Rodean el trono de Dios y están en constante alabanza cantando el trisagio hebreo Kadosh, 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 que significa Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria. En la creencia cristiana los serafines se caracterizan por el ardor y la pureza con la que aman las cosas divinas y por elevar hacia Dios a los espíritus de menor jerarquía se les conoce como las flambeantes llamas de rayo, rayos de fuego del amor o llamas ardientes. La diferencia entre querubines y serafines. Los serafines son los ángeles más importantes y consejeros directos de Dios, trabajando a su lado. Los querubines son guardianes del universo desde un plano divino y sin contacto directo con humanos, aunque gracias a su rol influyendo positivamente sobre ellos. Por otro lado, los serafines no tienen una forma física humana y se les representa en forma de bola de fuego, donde se trasluce un rostro con tres pares de alas. Son muy cercanos a Dios y están en el primer orden del ejército del Todopoderoso. Los serafines, los fuegos abrazadores, son seres angelicales, asociados con la visión que tuvo Isaías de Dios en el templo, cuando fue llamado a su ministerio profético. Isaías 6.1.7 Isaías 6.2.4 Registra Por encima de él habían serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daban voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Los serafines son ángeles que adoran continuamente a Dios. Son ángeles muy poderosos que tienen el primer contacto con Dios. Si te gustó este video, compártelo.